Sígueme, es patrocinado por... Ragas Producciones, eventos, modelos, fotografía y mucho más. Dental Clinic Smile Design, transforma tu sonrisa, cambia tu vida. Distribuidora Aria San Pedro, repuestos de automóviles al mayor y de tal, donde y cuando lo quieras. Kayla Flachy, tu artista plástico. Hola, hola, qué tal a todos mis queridísimos amigos que están en sintonía de Sígueme TV, la nueva manera de hacer televisión. Soy Claudia Arias y para mí, como siempre, un honor traerles los mejores eventos, conciertos, presentaciones, artistas, turismo y muchísimo más en tu programa preferido, Sígueme. Les recordamos que pueden visitar nuestro portal web para que vean toda nuestra programación en www.siguemetv.com.b Y por supuesto visitar mi portal web oficial www.ariasclaudia.com.b No dejes de escribirnos a través de nuestros correos electrónicos, programasígueme.gmail.com y también a través de tvsígueme.gmail.com. Puedes seguirnos en Instagram como arroba síguemetv y en el Twitter como arroba programasígueme. También puedes seguir a todo el team, sígueme en arroba claudiaariasoficial, arroba cindialcc y arroba orlampisodcc. Hoy tenemos un programa súper especial y es nada más y nada menos que con Sidstorrain. También estuvimos compartiendo con todo su club de fans, así que lo vamos a ver en nuestra sección con los famosos. Hoy sígueme te trae al cantante Sidstorrain, quien ha logrado posicionarse en los primeros lugares del Récord Report Nacional. Y canales de video internacionales, donde su música suena hasta más no poder. Canciones como Perdóname, Le Queda Bien y Vive la Vida junto al dúo Chino y Nacho, ha convertido a Sidstorrain en un verdadero ídolo musical en Venezuela. Sus letras, su estilo y original manera de interpretar la música, ha hecho que este magnífico cantante venezolano tenga un inmenso club de fans dentro y fuera de nuestras fronteras. Ahora Sidstorrain te presenta su nuevo EP, con el cual demuestra una vez más su versatilidad en la música, pues se atrevió a adentrarse en el reggaetón, un género que sus seguidores le habían pedido con muchísima insistencia. Alma desierta, Ojitos, Gota de sudor, Mamacita y Vamos a vernos, son los nombres de las cinco canciones que contiene este EP, el cual Sidstorrain ha titulado Vida Positiva. Todos los temas fueron escritos por el cantante, se grabaron entre Miami y La Guaira, y estuvieron bajo la producción de Rey Díaz, Tenso y Juan Pablo Ferreira. Hoy sí que me tiene el placer de tenerlo en nuestro programa, junto a su club de fans de la ciudad de Valencia. Con nosotros está el Original Boy, Sidstorrain. Y aquí me encuentro con el club de fans de Sidstorrain, una bulla chica. Bienvenida a Genesis Gutiérrez, presidente del club de fans de Sidstorrain. Gracias. Cuéntame, ¿cuánto tiempo ya ha sido fan de Sidstorrain? Como cuatro años. ¿Qué se necesita para ser una verdadera fan de Sidstorrain? Yo creo que con el cariño y que la constancia de seguir la carrera y saber todo sobre él es suficiente. ¿Cuántas chicas hay actualmente dentro del club de fans? 80. ¿80 chicas? Sí. ¿Y las que se quieren oír, qué tienen que hacer? Seguirnos por las redes sociales, que nos encuentran como arroba, Sidstorrabojo, y ahí tendrán todas las instrucciones y los nuevos contactos para inscribirse en el fan club. Excelente, ¿qué tal si le mandas un mensaje y un saludo a toda esa gente que te va a través de Sígueme, que está fascinada hoy con Sidstorrain? Un saludo a toda la gente de Sígueme y los invito a que sigan a Sidstor también y escuchen su música. Vive la vida, que salga todo lo malo para allá, que tu energía atraiga todo lo bueno para acá. Vive la vida, que salga todo lo malo para allá, que tu energía atraiga todo lo bueno para acá. Sigue la vida bailando, Sidstorrain. Esa vida disfrutando, Sidstorrain. Llega como una sonrisa, Sidstorrain. Como una estrella brillando y como el que dice el coro. Bueno amigos, nos encontramos con Sidstorrain. Bienvenido. sígueme estoy súper feliz de estar hoy contigo bueno para mí es un honor y también es estoy súper feliz de poder estar en sígueme a toda mi gente que me ve también un beso y gracias por estar ahí bueno venimos a seguir en tu vida vida positiva claro que sí vida positiva que es lo nuevo que estoy trayendo gracias por seguirme gracias por apoyarme 5 5 canciones de reggaetón en un solo disco así que disfrútate lo estamos bueno tratando de meternos en este género que todo el mundo lo tiene todo el mundo lo acepta todo el mundo lo baila porque no hacerlo vamos a hacerlo si en realidad diferente en mi vida aunque sabemos que el reggaetón es súper monótono para muchas personas eso lo que quiero que escuchen ahora un reggaetonero nuevo si es así bueno si estoy yo quiero que me comentes pues acerca de ese videoclip que va a ser en maracaibo lo que es el fin de semana es correcto este 4 de julio vamos a maracaibo nuevamente vamos ahora con un tema que se llama bota de sudor que también está disponible acá junto a un colombiano que se llama el indio producción venezolana la pista se hizo con rey díaz la magia musical que me estaba acompañando desde el inicio de mi carrera tenso fue quien mezcló la la pista y para nosotros es un honor poder hacer una conexión entre un país hermano y bueno un país venezolano y más hacerlo en un género latinoamericano para para toda la gente que le guste este este ritmo bueno ya viene algo súper grande después de chilo y nace con este tema espectacular sí claro que sí estamos felices con vive la vida que está en el puesto número 11 el record report a nivel nacional la estamos llevando a todos los rincones del país para que la gente se la aprenda más y sigan cantándola y que echen todo lo malo para allá bueno tu club de fans está ya esperándote pero tiene esas chicas están emocionadísimas bellísimas gracias a mis valencianas a todos mis originales a todos mis hermanos originales por estar esta noche acá y por compartir la música de sexto reino original boy qué hermoso bueno qué tal si le mandas un mensaje a toda esa gente que te va atrás de sígueme que está súper feliz que vino a seguirte hoy aquí a valencia bueno toda mi gente de sígueme un abrazo positivo con toda la energía y la buena vibra de sexto reino original boy y todo lo malo para allá sexto reino qué hermoso que tal si me canta un poquito para sí que quisiera que te cantara algo como perdóname no te vayas sin darme tu aire estoy muriendo sin poder hablarte pero soy seguro que también quieres volver a mi bebé ay qué hermoso muchísimas gracias quiero que le mandes un mensaje muy especial a una chica que te adora desde puerto se llama cindy alejandra hola saludos sin de alejandra de parte de sexto rey un buen 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 besote qué difícil es no estar contigo y cómo me duelen los minutos sin todo yo sé que nadie como tú voy a encontrarme sólo tú sabes enamorarme y eso es lo que duele por favor te pido por mi alma espero que hayas disfrutado del mejor programa de la televisión venezolana donde traemos los mejores eventos conciertos presentaciones artistas turismo y muchísimo más esto es sígueme recuerda visitar nuestro portal web www.siguemetv.com.v y también www.ariasclaudia.com.v síguenos en instagram en arroba sígueme tv y en twitter como arroba programa sígueme no dudes también en escribirnos a través de nuestro correo electrónico programa sígueme arroba gmail.com y también a través de tv sígueme arroba gmail.com por supuesto no dejes de seguir a todo el team sígueme en arroba claudia arias oficial arroba cindialcc y arroba orlan piso dcc y por supuesto suscribirte en nuestro canal en youtube sígueme tv y dándole like a todos nuestros vídeos soy claudia arias y para mí como siempre un honor traerles lo mejor del talento nacional e internacional nos vemos hasta la próxima y recuerda que si quieres estar en todo solo sígueme chau chau mis labios cuánto te extraño sígueme es patrocinado por ragas producciones eventos modelos fotografía y mucho más dental clinic smile design transforma tu sonrisa cambia tu vida distribuidora arias san pedro repuestos de automóviles al mayor y de tal donde y cuando lo quieras que y la flash y tu artista plástico a meltedé díficil a a a Gracias por ver el video.